Hola, un gusto saludarles. Hoy vamos a ver la parte teórica de cómo se ensambla un quill y luego vamos al mini quill que vamos a confeccionar en relación con la técnica de paper piecing presentada en el video anterior. Esto va a ser un quill. Aquí yo tengo nueve bloques, lo que llamamos bloques en quilting, que pueden ser en patchwork o en aplique. A fin de cuentas, bloques. Vamos a ensamblar un quill en colores para que ustedes puedan verlo. Lo verde son los bloques. Requisito indispensable, los bloques tienen que medir exactamente igual para que quede bien. Y se corta tiras de tela para hacer las uniones. Voy a hacer en este momento el satching de este quill que voy a armar. Mis bloques están sueltos. Lo primero que hago es unir los lados cortos, que son estos, y luego uno las tiras, los largos. Aquí lo importante es no pegar tiras por pegar, sino que al ser bloques del mismo tamaño, esta tira tiene que tener el mismo tamaño que esta, que esta, que esta, que esta y que esta. No es pegar tiras por pegar, que a veces pegan tiras y van uniendo los bloques, y se pierde que el quill quede, lo que decimos, derechito. El ancho del satching va a ser proporcional a los bloques, a no ser que un proyecto concreto, pues, este, lleve un ancho específico, pero siempre tiene que ser proporcional. En bloques pequeños, satching angosto. En bloques más grandes, un poquito más ancho. Sugerencia, satching mínimo, una pulgada de ancho, máximo dos y medio. Ya un satching muy ancho no se ve bien. Y va a ser de esta manera. Esta es la primera que voy a coser, para unir estos dos. Vean que es una tira en común. Luego voy a pegar esto, y ya tengo esta tira hecha. Luego voy con la segunda hilera, o sea que esto lo voy a coser de tres, y este lo coso de número cuatro. Importante contarles de que el margen de costura en quilting es de un cuarto de pulgada. Aquí, cinco, y esta otra tira, seis. Es lo primero que voy a coser para ensamblar un quill. Luego que pego los lados cortos, recuérdense que todas estas tienen que medir lo mismo, porque son bloques iguales, voy a pegar las partes largas. O sea que voy a coser este de aquí a acá. Esta va a ser, digámoslo así, el paso siete. Y este, el paso ocho. Ok, ya uní mis nueve bloques. Me falta el satching del borde, que va a ser las tiras a los lados, que va a tener este mismo ancho, y es esta misma tela. Entonces, acá, yo vengo, pego satching superior, coso el satching inferior, coso el satching inferior, derecho, derecho, izquierdo. ¿Ven? Entonces, yo voy acá, quede en el ocho, va a ser nueve, diez, once, y doce. Esto ahorita lo vamos a ver en vivo, en el mini quil. Ya tengo la parte central. El satching es lo que en cuadros le dicen a María Luisa, es el marco inmediato a la obra. Y es una tela que sea contrastante con los bloques, pero que no use las mismas telas para que le permita al bloque resaltar. Si mis bloques son en telas claras, se sugiere un satching oscuro. Y si los bloques son oscuros, se sugiere un satching claro. Es para resaltar el trabajo como tal, la obra de arte. Una vez que pego satching, pego el marco externo. Y voy igual, arriba, abajo, derecha, izquierda, o izquierda, derecha, ahí no hay problema. Entonces, viene acá. Y muy importante, el marco externo, sugerimos, que no sea igual o menor que el satching, sino un ancho mayor, por lo menos una pulgadita de diferencia. Por ejemplo, si mi satching mide uno y medio, yo corto mínimo, el marco externo de dos y medio. Acá igual, arriba, abajo, si aquí pegué la 12, luego voy acá, 13, 14, puedo pegar el de la izquierda, si quisiera, vamos a los lados. Muy importante, a planchar, conforme se van pegando las piezas. Opa, en quilting, por favor, hay que a planchar mucho, para darle un bonito acabado. La plancha nos deja en evidencia, muchos errores, para que los podamos corregir, pero no es ir cosiendo y no a planchar. Cada costura tiene que ir a planchar. Aquí, 13, 14, 15, 16. Repito, este inmediato, el que está en naranja, recibe el nombre de satching, que es el marco inmediato al trabajo, y lo que tienen acá en celeste, es el marco externo. Ese es el orden, en que se, ensambla un quil, pero ahora nos vamos a ir, a un trabajo más pequeño, que es, este mini quil, que estamos haciendo. Ven, aquí tengo el bloque, que hice en el video anterior, de la técnica de paper piecing, aquí tengo cuatro bloques, que voy a ensamblar, en un mini quil, los cuatro son en paper piecing, quienes me pidieron, estos diseñitos, se los mandé vía whatsapp. Muy bien, esto que tengo acá, por acá lo hice, para contarles, cómo fue, que yo lo armé. ¿Ok? Ilustrativamente, aquí están los bloques, yo corté tiras, ahora vamos a ver, el corte de la tela, yo corté tiras, de uno y medio, para que me quede terminado, de uno, que son estas rojas, lo rojo es, el satching, de este trabajo. Sencillo, cuatro bloques, del mismo tamaño, estos dos cortos, tienen que medir igual, un cuarto de pulgada, de costura, este fue el primero, que cosí, este fue, el segundo, y este va a ser, el tercero. Algo muy importante, que no lo dije, hace un momento, es que, cuando cosemos, tenemos que ser, muy, muy, muy cuidadosos, cuando, unimos, esta tira larga, de que estas costuras, se vean, rectas, me explico, porque a veces, se ve esto más para acá, y esto más para allá, y se ve muy desagradable, igual, igual en el de nueve bloques, que se vea esta continuidad, ve, así, les cuento, que yo trabajo con reglitas, de pasamanería, de ese materiales, reglas artesanales, fabricadas por doña Doris Cerna, y pueden adquirirlas con ella, en el 89 17 04 29, Doris 89 17 04 29, para reglitas acrílicas, ok, una vez que hice esto, nos vamos, al sachen, al último sachen, digámoslo así, que es el borde, el borde del bloque, voy aquí, arriba, abajo, un lado, cualquiera, uy, 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 la torcida, verdad, 1 2 3 4 5 6 y 7, y acá lo tenemos, 1 2 3 4 5 6 y 7, ya lo enmarqué, ahora voy con el marco externo, que es este azul, yo lo corté de 2 y medio pulgada, sachen de 1 y medio, externo de 2 y medio, y procedí a coserlo, como se los expliqué anteriormente, arriba, abajo, a los lados, cualquiera de los dos primero, como ustedes pueden ver, soy algo convencional, para trabajar, no soy tecnológica, no lo soy, pero, esto no ha sido una limitación, para que yo imparta mis clases, con excelencia, si he tenido que recurrir a, a varias cositas de tecnología, he tenido que aprender, pero, no soy para nada tecnológica, esto que estoy explicando acá, es tal y como se lo explico a mis estudiantes, con mi pizarra, y mis palos de acrílico, y mis reglas, así es como yo trabajo, y así quiero compartirlo con ustedes, 6, 7, el externo, 8, 9, 10, 11, repitamos conceptos para conocer, sachín, que es todo el marco, inmediato, y marco, externo, de acuerdo, y eso que tengo aquí, es lo que yo, tengo aquí, ¿cómo cortamos, las tiras? el ideal es cortarlo, con el equipo de corte, especializado para eso, la alfombrilla sintética, el mat, cortador circular, que hay que, de diferentes tamaños, este que voy a utilizar, lo pueden adquirir, taller castillo, con Kimberly, a Kimberly, la localizan, en el 62701006, ¿cómo van a cortar las tiras? Bien, equipo de corte, alfombrilla sintética, regla cuadriculada, transparente, de pasamanería, DS materiales, cortador rotatorio, de taller castillo, y se corta así, voy a cortarlo, a la forma más simple, voy a cortar las tiras, del vivo, del vivo, de ese mini quill, para aprovechar la tela, muy bien, voy a, arrinconar aquí, un poquitito, para que puedan ver, las personas que son, para ocupar todo el espacio, de la tabla, las personas que son, derechas, cortan al lado izquierdo, y las que son zurdas, cortan al lado derecho, pero con el mismo procedimiento, yo ocupo tiras, de dos pulgadas y media, para instalar un vivo, eso lo vemos, en un próximo video, y acá, para no tener, que estarle dando, vuelta a la tabla, vuelta a la tela, lo primero, que tengo que hacer, es limpiar la tela, emparejarla, para que los cortes, me queden precisos, nosotros, nosotros en quilting, cortamos al ancho, de la tela, no al hilo, como en corte y confección, nosotros vamos, al ancho, o con la trama, yo vengo, con mi regla, y para hacer, la primer parte, voy a cortarlo, un poquitito, más ancha la tira, si me dicen de dos y media, esta está más o menos, parejo, yo voy a cortarla, de tres, solo la primera, porque al cortar, la primera, me gano, que emparejo acá, vean ustedes, vengo acá, mi mano en esta posición, corto, hacia el frente, maravilloso, que es automática, este cúter, me aseguro, que se haya cortado, la pieza, y ya tengo aquí, parejito, entonces, solo la primera, la voy a voltear, solo la primera, y ahora sí, la voy a cortar, de dos y medio, de dos y medio, y ahí me queda, parejita, quito esto, y ya, tengo mi primer tira, y sigo cortando, tiras, para allá, ya aquí, ocupo otra tira, dos y medio, dos y medio, y ya corto, tiene, tiene que quedar, en escuadra, recto acá, y aquí, la línea, donde dice, uno, dos y medio, parejito, para que mis tiras, queden, exactas, ya les dije, esta tira, más un pedacito, de esta, que voy a cortar ahora, dentro de un ratito, este, voy a utilizarla, para el vivo, del mini quill, que luego lo vamos a ver, muy bien, ya vimos, como se corta, la tela, ¿cómo van a preparar, el mini quill, para acolcharlo? un quill, está formado, por, tres partes, el top, que es el trabajo, como tal, el relleno, que es la guata, o sea, a veces usan otros materiales, y el forro, que es el reverso, a mí me gusta mucho, usar telas claras, y lo más lisas posibles, atrás de un quill, porque, depende de donde ellos, se coloquen, si es cerca de una ventana, o un lugar que da luz, se ven demasiado feos, cuando son quill claros, acá, y se usa una tela estampada, por detrás y tras luces, se ven demasiado desagradables, por lo menos, para mi gusto, un quill, no es un quill, hasta que no esté acolchado, hasta que estas tres capas, no estén unidas, no es un quill, es un concepto muy básico, que tenemos que conocer, aquí, este, ya yo lo acolché, ya armé el top, como les expliqué hace un ratito, luego de eso, amarré las tres capas, como, de diferente manera, quienes han sido estudiantes míos, saben que la primer manera, que aprenden, es la forma antigua, con el asterisco, se colocan las tres capas, y se hilvan hacia los lados, es una posibilidad, o con gasillas, para quilting, las gasillas curvas, que ahorita no tengo muestras, pues no acostumbro trabajar con gasillas, con plastiflechas, que tampoco me agradan mucho, porque eso contamina el ambiente, o, algo que se usa mucho ahora, es la goma spray, reposicionable, una goma que no sea pesada, que no sea fuerte, porque, este, y también, si las persas, mucha goma, es horrible acolchar ahí, así, porque la aguja se mete, entre los pelitos de la guata, se revienta el hilo, entonces tenemos que ser, súper cuidadosas, si trabajamos, con la goma spray, es un excelente recurso, pero bien utilizado, cuando se sostienen, o se amarran, las tres piezas, que conforman un quil, el top, la guata y el forro, tenemos ahí, lo que decimos, el sándwich listo, el sándwich listo, para ser acolchado, yo acolché esto, en forma de dish, con que se acolcha, ya cuando ya, el sándwich está listo, con una patilla, de doble arrastre, la walking foot, o la caminadora, como le dicen, ella la función, que cumple, es que arrastra, tanto, la máquina abajo, y arriba, y evita, que se hagan frunces, cuando se acolcha, esta patilla, la encuentran, excelente precio, también en taller castillo, ahí localizan, a Kimberly, 62701006, y este, está un precio, súper accesible, pueden comparar precios, y verán que, este, les estoy diciendo, la verdad, localizan a Kimberly, y ella les va, a decir, el precio, de esa patilla, se acolcha, este es un acolchado, muy sencillo, es para principiantes, y en de dish, aquí, en de dish, es aquí, dentro de las costuras, con estilo rojo, y luego, le hice, dos costuritas, acá, acuérdense, que eso es preparado, para un nivel principiante, aparte, de que, en el área, del acolchado, eso, se lo cedemos, a doña Tere, en el jardín, de la abuela, saludos cordiales, y a Milena, que son expertas, en esto, y luego, más adelante, vamos a hablar, de ese tema, la guata, y el forro, siempre se corta, con un excedente, más o menos, de una media pulgada, más grande, que el top, esto es, porque cuando se acolcha, según la guata, que se use, o la tela, y como se coloque, se puede reducir, un poco, entonces, se corta, más grande, previendo eso, una vez, que se tiene eso, lo emparejamos, yo tengo que medir, que de aquí, a aquí, haya la misma medida, en los cuatro lados, y que esté recto, entonces, yo coloco acá, la regla, y me da, dos y un cuarto, pero aquí, me queda un pedacito, de guata afuera, a mí no me gusta, aunque tenga que quitarle, un poquitito más, yo emparejo ahí, ve, y quito eso, volteo acá, voy a usar, esta línea, como referencia, aún ahí, no me gusta, todavía esa orillita, voy a quitarle, un pelín más, un poquitito más, para que me quede, bien parejito, ahora sí, ya lo volteo, y lo mismo, que me quedó aquí, me tiene que quedar, en todos los lados, y voy a usar esto, de referencia, una línea recta, aquí, mido con el satchín, voy a correrlo acá, porque con el trípode, me cuesta un poquitito, vengo acá, lo vean de emparejo, vean de me queda en evidencia, los, las imperfecciones, que se emparejan, de esta manera, acá, los cuatro lados, estamos en periodo, de crisis, a nivel mundial, por el COVID-19, quedémonos en casa, cuidémonos, seamos personas responsables, y amemos nuestra familia, quedándonos en casa, cuidándonos entre todos, ya llegará el momento, de volvernos a ver, y de reencontrarnos, ya este mini quill, está listo, para instalar el vivo, que eso, si Dios lo permite, va a ser en el próximo video, que pronto, lo vamos a hacer, muchísimas gracias, y que, lo disfruten mucho, ya está listo, ya está listo, ya está listo, ya está listo,